Soy un tren, ¿eh? Ya se da dos y media Ya se da dos y media, ¿eh? Está cerrado ahí, está por niño Un día de feira, martes 3 de enero del domingo 23, a lo mejor son las doce y media de la mañana Sale el sol, estaba de niebla Bueno, se acaba las vacaciones Primera semana del 2023 El 2022 ya hace historia Hace frío, bajó la temperatura ¿Vais para el albergue? ¿Vamos para Santiago? ¿Para allá? ¿Sí? ¿Sí? Derecha, derecha Para el norte Por allí no iba a ir mal tampoco, ¿eh? Por donde ibais, que ibais por el centro del pueblo Aunque teníais que pasar por la calle peatonal Del ayuntamiento Si queréis ver el ayuntamiento es mejor que os metáis para ahí Nada, nada Pero el ayuntamiento es como un palacete Pero es como un palacete, un castillo ¿Está la gente paseando? Hoy es día de feira aquí en Pordiña Yo aquí estuve trabajando en el polígono Ah Yo dormía No sé si están esperando después de pasar esto Yo dormía ahí en un hotel que pasaba así por el camino por allá ¿Le vas a una eléctrica? ¿Eh? ¿Le vas a una eléctrica? ¿Todos? ¿Todos? No me había fijado ¿Estás me clavando? Sí ¿Molesta? Chuchu ¿Qué? Saludad aquí a españoles por el mundo ¿Estás clavando, colega? ¿Eh? ¿Estás clavando, colega? El problema lo subo a mi canal, ¿eh? Subo a mi canal, ¿eh? Aquí uno de cambre José Antonio Machado Álvar Para ir para la derecha Para la derecha Pasáis de largo, entonces no paráis Sí No parábamos No parábamos Directo Hombre, una caiba ahí ¡Un cagondiola! Tantos cartos le vas ahí, chaval La otra también es Para ir para ir para ir Para ir para ir Ahora para ir para donde va el coche rojo Hay otra rotonda allí ¿Sí? Estamos aparcando, ¿eh? Sí Hay una rotonda ahí delante que tenéis que seguir de frente Está en adelante Ok, no parábamos No parábamos Estamos atrasando Nuestro Tanto 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 Cayo Ramirano, Esporriño Uy, que llevo un rato Voy a aguas y fresco Ahí de frente Pero cerraron la circulación hacia Redondela Cerraron la circulación hacia Redondela Pero se puede pasar Mejor que subas por la acera Allí adelante tenéis que pasar a pie A no ser que queráis subir Para arriba y después bajar Aquí está cerrado el tráfico Para allá Sigue de frente Ahí os cogeis por el camino para arriba Y después bajáis Os pasáis ahí a pie Que son 50 metros Y ya estáis en el otro lado Por el camino de Santiago Si no es una vuelta de un kilómetro Subiendo por ahí para arriba Y dando la vuelta para abajo Allí es donde está aquel letrero de la flecha Vale, gracias Se están haciendo ahí un paso Eso pero aún no lo acabaron Hombre, pero... Si queréis subir para arriba Subir, pero... Por ahí atajáis Que son 50 metros Cruzar eso Ahí tenéis que pasar a pie Porque cerraron eso por obras Están haciendo este paso elevado Para pasar los peregrinos La gente la desvían por aquí Pero ahí son 50 metros Y ya cogeis el camino otra vez Si no hay que subir ahora unos 500 metros Y después bajar por el otro lado Yo ya la he subido alguna que otra vez Pero ahí paso, ala Vosotros te lleváis eléctrica Si os aguanta la batería Hasta Santiago no os aguanta No, no, no Quedan 110 kilómetros hasta Santiago Por lo menos No, pero vamos a hacer escala Paradas Sí, vamos a hacer escala En el pazo de Moss Podéis parar ahí Sí A 6, 8 kilómetros Sí Venga Llevo grabando todo el rato Desde allá Desde la Iles Para qué televisión José Antonio Machado Álvarez Ajá En YouTube En YouTube Ah, por supuesto Hoy ya lo buscaré Hoy ya grabé a unos chavales Recuperando el balón por el río para abajo Sí Recuperando el balón El balón Venga Buen camino Gracias, hasta luego Buenas bicicletas Alguna vale más de 7000 euros Venga Esa valdrá 8000 7500 Venga ¡Venga! ¡Venga mal! ¡Venga! ¡Venga! Gracias.